¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los coladeros, muchas gracias. Oye, para la banda que está quitando la camisa, han de tener mucho calor. ¡Estos cementes, los carrilocos, los damos! ¡Muchas bandas que siempre llegan a nuestros eventos para los despreciados! ¡Muchas gracias! ¡Los putos, los ducks, los patillas! ¡Albert One! ¡Suscríbete al canal! ¡Organización de Spermix! ¡Misaycados! ¡Tres veces, misaycados! ¡Párate que... ¡Pinta! ¡Misaycados! 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 ¡Albert White! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bamerillo El Aspe! Gracias por moverte! Esta noche, simplemente queremos que te diviertas y escuches algo diferente! ¡Continemos adelante! ¡Esto es Albergone! ¡Ja ja ja, ja! ¡Che! ¡Che! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche voy en especial a toda la banda que viene desde Naucalpan Apoyando al tío Albert Para los gamos, los almas vagantes Cuando las Gracie y Juan Princesita Chiqui y Barbies Albert Juan Albert Juan Albert Juan Para su hermano, su esposa la loca Su esposa del Greñas y la hermana Apera lo schiero ¡Suscríbete al canal! 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 Mato las que es igual el ciler Mi niño El Huilo, muchas gracias Para los ellos abandonados Cedillo y Omar Mix El Pollo Chino Arely, Jessica, Michelle Michelle Ahí va la banda Estos lunáticos Los despreciados La XC, muchas gracias Se les escribe Andele men Albert One Albert One Vamos arriba Para Naoki Los ministrics ocultos Los que hacen guapos KTG, 100% al vergüenza Mis señores de la cruz Mato las gafas